Bueno mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda mi gente chula, preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Mire que está como que quiere llover, como que quiere venir el temporal, como que quiere venir otra lluvia mamita. No se sabe que si es que viene otra onda tropical, pero que estamos en el mes de noviembre sí. Y pues nosotros nos vamos mamita a hacer una labor, a hacer un trabajo, gracias a Dios, bendito Dios Padre que nos levanta a todos. A buena mañana nos da ese lindo regalo de poder despertar familia linda y de poder platicar con ustedes, ustedes con nosotros. Muchas pero muchas gracias, oiga, gracias a Diosito que nos permite ese milagro de vida. Mamita, nosotros vamos aquí porque nos vamos para un trabajo, nos vamos para un trabajo a buena mañanita, no sabemos cómo va a estar el clima allá. Ustedes ya saben dónde nosotros vamos, no sabe usted cómo va a estar el clima por allá, pero que nos vamos, nos vamos mamita. Nosotros nos vamos, mire, mire, eso que se ve, bueno por aquí se ve que ya está claro, pero por allá no sabemos. Pero vamos a ir mamita, vamos a ir entonces a la trabajada. Buenos días, vamos a la trabajada. Ya está listo y preparado don Mauri, vámonos a la trabajación. Seguimos, gracias a Dios que estamos vivos, sanos, el hoyo. Buenos días. Ay, sí, Mauri, cómalo, aquí no podemos sacar el carro. No. Hoy no sale. No. ¿Viste cómo estaba la jugada? No, este, este. ¿Está salida aquí, mire? Y ahora los del Fobial no madrugan a arreglarle a uno. Ah, no, ahí ya. Es que hoy ya no hay. Ya no hay, ya. Pero, pero mire. Cómo los va, no, hombre. Está tremendo. Sí, es más fácil hacer una parrilla de hierro. No, ahorita no se puede ver nada. No, porque la parrilla de hierro, que solo la pone, sale. Ajá. No se me... Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. ¿Este del lado no tiene que seguir? Sí, sí, que solo se pone para el momento. Ajá, para el momento. Ahí está. Ahí está de esas. Entonces hay que mandar a hacer, mago. Pero mire. Está tremendo. No, pero voy a quitar salir antes de aquí. Vaya, apúrese usted, pues. Vamos a ver si puede salir. Me va a poner unos palos ahí, ¿qué? ¿Con esta qué? A ver, no, mire. Como pueden ver, nos vamos a la trabajación, gente. Nos vamos a trabajar a una parcela, gracias a Dios. ¡Uy! La perra, esa bajada. Vaya, llegamos, venimos aquí a acercar la parcela. Otra propiedad de nuestra querida amiga Irma, aquí en Palo Verde. Apaneca, mire, como viene el carrito lleno de postes a trabajar. Ahora venimos, señores, a acercar, a acercar otra parcela más de nuestra querida amiga Irma, aquí en Palo Verde. Apaneca, don Mauri. Mire cómo está la neblina ahí. Nos vamos, tina. Este es un excelentísimo lugar. Sí. Bien. Vamos a acercar, primero Dios que todo nos salga bien. Primero Dios que sí, vamos a acercar, don Mauri. Bye. Este es toda la gente de Palo Verde, Apaneca. Mire, amiga Irma, aquí andamos, amiga Irma. Trabajando, aponiéndole el cerco a su parcelita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí tire los, Dina. Usted los va a tirar, ¿tiene fuerzas? Ajá, aquí es donde íbamos a entrar, pero no está el tuc-toc, ahí no. Eso es, Dina. Tira con ganas ahí. Buenos días. Buenos días. Con más ganas. Ajá, a mí me va a caer. Pero mire cómo se mira la neblina allá, Dina. Como que es. Así que le vamos a postear aquí a nuestra amiga Irma. Aquí y allá, mire. Este es el otro pedazo de terreno que compró la amiga Irma. Sí. Y aquí se lo vamos a acercar también. O sea, ya es dueña absoluta. Ah, ¿qué adquirió? Que compró ella aquí. Y esto es palo verde, apaneca. Y cómo se mira la naturaleza aquí, Dina. Bien bonito. Sí. Ah, aquí me está diciendo que me quiten, Dina. ¿Algo retirado, don Mauricio? Hace la cachita. Lo único que yo fui a cortar los palos y usted los está tirando, va, los dividimos el trabajo. Ah, es entre dos, ¿qué quiere, Dina? Sí, aquí lo voy a hacer. Ah. Ahí va el toc-toc. Va, Dina. Déjame la mire, Dina. Sí, después lo vamos a arruinar para allá. Ah, va. Bueno. Uy. Pero, ¿qué nieblina más bonita ya, mire, Dina? Sí. Ahí después usted le enfoca. ¿Cómo está el cantar de los pajaritos, aquí, mire? Sí, es palo verde, apaneca, mamá. ¿Este es? Sí. Te voy a dejar algo para que lo haga por allá. Va. Pero ahí está el mojón. Sí, ya gracias a Dios andamos aquí. Va. Buenos días. Buenos días. ¿Están gorditos, mamá? Están gorditos. Ajá. Ay, déjelo. Este es el lado del otro. Buenos días. Buenos días. Este es el otro terrenito que adquirió nuestra amiga Irma. Así es que le vamos a acercar. Ajá. Gracias a Dios, Maury. Gracias a Dios. Que Dios, miren allá la nieblina, ve. Hasta me voy a subir al carro para enseñársela. Espérame. Ay, mire, mire qué bonita la nieblina ya. Ya estoy yendo. Pero esta es la nieblina rica, sabrosa de apaneca. De palo verde, don Maury. Bueno. Aquí es palo verde. Aquí es mero palo verde, apaneca. Ajá. Bye. Bye. Ay, mire. Así es que aquí nos van a mirar cercando esta otra propiedad. Y la otra propiedad donde dejamos los otros postes. A los otros muchachos. Así es que se van a postear dos propiedades más nuevas que nuestra amiga Irma ha adquirido aquí en Palo Verde, apaneca. Mire, Maury, ¿dónde comió? Mire, aquí tenemos a niña Isabel. Isabel, muchas gracias. Ay, disculpe, don Maury. Va a llevar a repartir aquí. Vamos a repartir. Yo le voy a echar mi taba. Vaya. Véjame ahí el pedacito. Miren cómo está allá. A ver, la nubazón tan linda. Aquí andamos en apaneca. Y hoy, miren, niña Isabel, los tocó venir solo yo de mujer. Andan un montón de trabajadores. Allá andan cercando. Y las demás andan en qué hacer. Unas van a la escuela, los niños en la escuela. Las mamás tenían compromiso para hoy. Me tocó venir solita. Pero, digo, allá está niña Isabel, dije yo. No viene sola, viene con nuestro padre celestial y con su esposito, que tanto que sea. Ya van a venir los muchachos, porque vamos al final del otro trabajo, vamos a venir a terminar de acercar aquí. Ah, pues sí. Porque ella está acercando más arriba. Ajá. Ajá. Están acercando aquí. Y andamos acercando otra vez. Cercándola a usted. Y mirándola a usted. Y yo disfrutando mi luz. Ay, tan linda hoy la madre celestial y eres una vida también. De verdad. Ay, le vamos a traer Navidad para congelarlo aquí. Aquí tengo un gran frío, ni Isabel. Mira, ya está con calcetín, si tú andas, ven. Y ya te quito el suéter. Yo no fui, porque si ella es más millonaria que muchas personas en el mundo. Ajá. Primero, tiene salud. Ajá. Segundo, no tiene ni arrugas. No, está joven. Tercero, es enérgica. Ajá. Ah, camina mucho. Ajá. Y todo lo tiene. Sí, tiene un rico clima con eso. Ay, sí. Y tengo 75 años. Y no se lo notan. Y parece como de 58. Mejor mi hermanita ya en esta semana la enterré. Pero yo he quedado feliz, tranquila de la vida. Porque yo hice todo. Todo por ella. Es que usted mira, uno también, niña Isabel, yo siempre digo, uno hay que hacer las cosas en vida. Y con amor. Y con amor. Y con amor, sí. Aunque sea un dulce que no le renace, un abrazo, lo que sea, pero hacerlo con amor y envidia. Ya muerto ya no se puede rescatar, ya no. No. Ya tiene su luz. Y oye, pues ahí tiene la prédica. Oye. Ay, gracias a la suscriptora. Claro. Claro que sí. Vaya, así que nos vamos a ir despidiendo de aquí, Maury. Hoy andamos así como solitos. Porque las muchachas andan en la escuela, los muchachos y las otras muchachas tenían sus compromisos que hacer. Y pues el compromiso de venir a trabajar lo teníamos que sacar y aquí andamos. Ah, sí, sí, sí. Ahí es que los vamos a mirar más ratito, niña Isabel, hoy cabal. Saluditos a todas esas personas lindas que le mandan siempre un mensajito bien bonito a usted. Muchas gracias. Sí, todos los salvadoreños y todos los del mundo. Porque digamos, porque es de todos los países. Y uno siente algo cuando a alguien le pasa algo, ¿verdad? Sí, sí, somos humanos. Y sentimos los dolores de cada persona. Sí, sí, así es. Ay, entonces los miramos más ratito aquí, miren, con niña Isabel. La amo. Ay, muchas gracias. Nosotros la adoramos también por ese lindo, lindo corazón. Ya va el señor. Mira, el señor que nos trajo. ¡Adiós! Ya se va Dios. Ya se van ellos, ¿vay? Así que los miramos más ratito.